... Esta mañana fue presentado en el aeropuerto Dr. Horacio Guzmán el helicóptero que adquirió el gobierno para diferentes situaciones de seguridad, de salud, emergencias. Participó de este acto el gobernador de la provincia. Es un helicóptero que tiene que ver con nuestra geografía. Es uno de los mejores del mundo. Tiene equipamiento para emergencias. Le compramos también el equipamiento para lucha contra el fuego. Tiene una cámara de alta precisión que puede ver un rostro a 19 kilómetros de distancia, es decir, para búsquedas, para distintas situaciones. Y este helicóptero que, bueno, también es, como he dicho, Luis Pioti. Una gran herramienta de trabajo que necesitamos y que, bueno, está disponible para todos los jujeños y comprado con fondos propios. Voy a estar ahora, a partir de hoy en adelante, como el piloto oficial de acá de la gobernación de Jujuy, a cargo de la conducción del helicóptero, conjuntamente con Guillermo Cirelli. Y, bueno, estamos acá para prestar servicio con esta nueva herramienta. ¿Qué opinas del helicóptero? No, es una máquina realmente notable, como hablaba recién el director de aeronáutica, Jorge Pioti, Luis Pioti y el señor gobernador. Es una máquina con altas prestaciones que ha sido diseñada especialmente para vuelos montañas, por la potencia que dispone. Y, bueno, cumpliendo las funciones de vuelos sanitarios, como así también control del delito con el tema de seguridad con la policía y cualquier misión que se requiera. Más o menos 10 días sería la habilitación para que ya entre el servicio a operar. ¿Qué habilitación faltaría o qué documentación? Es la documentación de papeles y una redaptación que me tienen que hacer a mí. Yo fui certificado por Estados Unidos para volar esta máquina, pero se requiere una certificación argentina. Y en eso está a cargo la Administración Nacional de Evisión Civil. Bueno, y es muy importante esta presentación del helicóptero comprado con fondos de la provincia de Jujuy para que en cualquier momento que exista algún incidente acá no tengamos que pedirle prestado a la Gendarmería, a las Fuerzas Armadas o a la provincia de Salta, como se hacía usualmente. Es un helicóptero multifunción, multimisión que va a servir a distintos ministerios de acá de la provincia de Jujuy y puede ser usado en distintos tipos de urgencias. Por ejemplo, incendios forestales, traslado de heridos, búsqueda de personas desaparecidas, rescate y patrullaje aéreo. El helicóptero puede volar en altitud, que esa era otra cuestión que comprometía, digamos, el tema de que no puede ser cualquier helicóptero, sino un helicóptero que pueda alcanzar la altitud de los cerros que hay acá en Jujuy y a elevadas temperaturas. La verdad que esto es muy importante, se necesitaba desde hace mucho tiempo. Tal vez no se podía hacer porque no existía el dinero en esas circunstancias. Y ahora el gobernador Gerardo Morales ha tomado esta decisión importante de comprar el helicóptero, como decíamos, para que cada vez que lo necesitemos por una cuestión de urgencia, no tengamos que pedir prestado a las Fuerzas de Seguridad Nacional o a otras provincias el helicóptero por cualquier circunstancia. Como siempre, nosotros nos reencontramos el próximo viernes para seguir analizando la actualidad de la provincia de Jujuy.